...felicitaciones, son una de las pocas clasificadas ya, 6 de 6, 2 de 2, el puntaje ideal. Contame, se te dio nota desbordada. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que estamos muy felices. No puedo creer todavía cómo le ganamos al final. Tenemos mucha, una alegría inmensa. Fue durísimo el partido, nos costó abrirlo. De hecho, no se abrió hasta faltaron cinco segundos. No se abrió hasta el final. Pero por suerte lo ganamos. Estamos segundos. ¿Qué me era segura? Con Holanda, no, no, un poco. Son las clasificadas ya, junto a Holanda y junto a Irlanda. Ahora vamos a retroceder un poquito. El partido costó. ¿Por qué costó tanto? Bueno, creo que, como lo plantearon ellas, nos esperaron muy atrás. No nos salían, no nos dejaban espacios. La verdad es que lo plantearon muy bien. Jugaban mucho de flick a las espaldas. Eso nos hacía estar bastante atrás, porque si no nos comían la espalda. Y fue duro el partido. Son muy físicas. Fue difícil romper la defensa. La verdad es que fue muy parejo. Suerte lo ganamos al final. Y vuestra arquera también tapó dos. Buenísimo. Sí, sí, sí. Es un crack. Marti, la verdad, es que sacó todo. Increíble. Increíble el partido que tuvo hoy. Bueno, ahora decime la jugada. Que faltando un minuto, parece ser un gol maradoniano. La agarraste, hiciste una magia tremenda. Y llegaste como pudiste. ¿Qué pensaste? Cuando caíste al suelo, no la viste adentro, miraste el reloj, faltaban 45 segundos. No, 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 me quería matar. Dije, no, ¿cómo lo erré? Miré el tiempo y dije, no, ya está. Lo podríamos haber ganado y no lo ganamos. Sí, me quedó medio picando y la agarré como mordida. Y se me fue para afuera. No, pero la jugada como la arrancaste fue bárbara. No sé, yo ni me acuerdo. Pasaste dos, hiciste una magia hermosa. Bueno, y después te quedaste con Branca, pensabas que ya estaba, que el partido quedaba en cero. Miré el tiempo, me acuerdo, y vi, no sé, 30, 40 segundos y dije, no. Y después tuvimos una recuperación por la derecha y nada, la volvimos a perder y la volvimos a recuperar ahí. Faltaban 5 segundos, hicimos el gol. Que también fuiste protagonista, porque fuiste la de la asistencia. Sí, por suerte la recuperé ahí. No sé, no sé cómo hice, pero la recuperé. Y la metió Vale y todas muy contentas. Bueno, imagínate nosotros también. Somos todos italo-argentinos acá. Sí, sí, la verdad es que muchas gracias porque sentimos el apoyo de Argentina muy fuerte, así que estamos re contentas. Nos abrazamos todas, la verdad es que nos llevamos muy bien. El equipo está reunido y hay re lindo clima. Y lo festejamos como lo teníamos que festejar porque clasificamos. O sea, clasificamos a octavos, que era el objetivo, pero no sé si nos imaginábamos tan... O sea, según nos en el grupo ahora. No, muy contentas. No hubo todavía cabeza fría, ni palabras frías. Mucha alegría y muchas palabras de emoción. ¿Cómo estás sintiendo, cómo estás viendo tu primer Mundial? Jugando para Italia, luego de haber tenido alguna oportunidad para las Leonas, haber tomado esa decisión, que bueno, que a la vista es una buena decisión, más allá de que podías ser nuestra o no. Son nuestra, porque somos todos argentinos. Y vivir acá un Mundial con tu familia, con tu entrenador. ¿Cómo estás un poco de esa historia? No, estoy re feliz de estar viviendo esto, que es único, con el grupo que tenemos, que es re lindo y nos llevamos todo súper bien. Las italianas, las argentinas, la verdad es que compartimos un montón de momentos y es re lindo el grupo. Y obviamente con mi familia, con mi novio, amigas que vinieron. La verdad es que no puedo pedir más nada disfrutándolo cada segundo, porque sí es algo único que no lo puede vivir mucha gente y yo soy una privilegiada. Bueno, y aparte, ¿qué te van diciendo tu familia, tu novio, porque fuiste figura el otro día para la oficial, fuiste figura. Y hoy también fuiste figura. Hiciste la jugada de eso, hiciste la asistencia. ¿Qué te dijeron? Porque vi que te estabas abrazando, por eso demoraste en venir acá. No, estaban todos recontentos. Me cargaron porque arregló el gol. Pero estaban todos recontentos y eufóricos por cómo se dio el partido y por cómo lo ganamos al final. Mucha alegría, mucha emoción. Bueno, ¿viste algo de las leonas? ¿Llegaste a ver? Sí, vimos el partido de las chicas con Alemania, una parte porque estábamos entrenando, creo. Nada, ellas tienen un equipazo y seguramente van a levantar este mal resultado y les va a ir súper bien porque tienen todo para que les vaya de la mejor manera en el Mundial y, de hecho, tienen muchas chances de ganarlo y ojalá que así sea. Bueno, y más allá de que la Argentina puede ganar el Mundial, ¿para qué está Italia? Porque la verdad que, tal vez, un poco también, vos no pensabas que los primeros partidos estar ganando los dos primeros partidos. Tenía fe, pero por ahí, ya estar clasificada, ser una de las primeras clasificadas y ahora, viéndote, viendo al grupo, escuchándote que el grupo está muy unido, ¿para qué puede estar Italia? Paso a paso. La verdad es que, por ahora, estamos haciendo las cosas muy bien en los dos partidos que jugamos. Esto nos da muchísima confianza, obviamente. Y ahora, pensar en Holanda en tratar de ganar ritmo y saber lo positivo porque sabemos que va a ser un partido súper duro y que no tenemos muchas chances, pero en sacar lo positivo y en prepararnos para el cruce. Yo creo que, nada, que tenemos confianza y estamos para ganar. Dar batacazos. Para tratar de ganar el cruce y dar el batacazo, obvio. Bueno, recién dijiste que contra Holanda no tenemos muchas chances, pero, ¿qué es lo mejor que tiene este equipo? ¿Qué es la principal virtud que ves en esta Italia? ¿Y en qué lo pueden complicar Holanda? Creo que nuestra principal virtud es la unión de grupo que tenemos, que creo que se ve plasmada en la cancha, en cómo en los festejos, en cómo estamos. Y se vive y creo que la gente lo siente porque mucha gente nos lo dijo. Creo que, no sé, no sé en qué lo podemos complicar. Pero bueno, dejaremos todo como hacemos en todos los partidos y trataremos de ver lo mejor de nosotras y aprender, y aprender porque es un placer también jugar y ver cómo juegan las iglesias personas. Gracias. Gracias.